¡Qué lo que peñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, menudo mantenimiento más y más y más largo que acabamos de tener Como veis, justo he terminado la descarga de datos Así que vamos a hacer una especie de reacción en directo A lo que nos va a traer esta nueva celebración Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar ahí un pedazo de like Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Ya sabéis que estamos intentando llegar a los 75.000 antes de que comience el aniversario Quedan dos semanitas, 14 días para ese aniversario Así que ya desde aquí os doy las gracias a todos y cada uno de vosotros que os vayáis a suscribir Como veis el juego va petadísimo Realmente pues está ahora mismo todo, 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 todo el mundo entrando Pero quería realmente pues hacer este vídeo de esta manera, ¿no? Que me saltase el login, que saltase absolutamente todo Para que así pudiésemos ver absolutamente todo de primerísima mano Vamos a ver que salta en las news, ¿vale? Tenemos aquí el Legendary Banner, ok, 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 ok Vamos a pillar el login Ah, vale, el weekend login bonus Perfecto, tenemos el login bonus de la celebración Muchas orbes, que eso está genial ¿Vale? Muchas, muchas orbes, cada día orbes Dura hasta el día 7, ¿vale? El aniversario, o sea, el aniversario de la celebración Dura hasta el día 7 Por lo tanto el aniversario comenzará este día 7 Vamos a ver, vamos a ver que regalitos nos han dado Por el mantenimiento creo que van a ser unas 7 piedras No lo sé, no lo he mirado, no lo he podido confirmar todavía Exacto, exacto chavales 7 piedrolas, así que vamos a darle una single A el Papu Napa ¿Vale? Vamos a darle una single al Papu Napa Que es lo máximo que voy a hacer A no ser que la gente se vuelva muy, muy, muy loca En el directo que vayamos a hacer dentro de un ratito en Twitch ¿Vale? Pero esto va a ser lo que yo personalmente Le voy a aportar aquí al banner ¿Vale? Diría que el banner Al menos por la imagen que salía ahí al principio Parece que es exactamente igual A ver si lo podemos chequear La imagen es exactamente igual que el banner de la versión japonesa Por lo tanto, bueno, insisto chavales, no tiréis ¿Vale? No tiréis, no tiréis, por favor No tiréis, las piedras son súper importantes Para este aniversario ¿Vale? Exacto, no hay nada más Si nos ponen esto de por aquí Quizás es que vengan los hezas de estos ¿Vale? Vale, vale, vale El banner es exactamente igual Así que vamos a tirar una single A ver si mojamos Pues o bien, al Freezer que me falta Al Raditz que me falta O a nadie ¿Vale? O absolutamente a nadie ¿Vale? Esto era lo lógico que puede llegar a pasar ¿No? Con una singleina Bueno, no pasa absolutamente nada Ya sabéis, monedas azules O sea, monedas amarillas Es lo que vamos a conseguir Que esas servirán para comprar personajes LR En un futurillo ¿Vale? En un futurillo No sé qué personajes habrán puesto Pero con lo lento que está yendo el juego Ahora mismo no creo que nos vaya a dar tiempo De chequear absolutamente nada Vamos a ver el juego Por favor ¡Uf! Está petadísimo los servidores Ahora mismo el juego está Que no puede aguantar más Vamos, chavales Una Genkidama El No Loading Por favor Esa Genkidama Que es esa infinita Venga, va Eh... Información por aquí del mantenimiento No nos dejamos clicar ¿Vale? Eh... Vale, 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 vale Sin más Eh... Los eventos Ok, ok Vamos a mirar la campaña ¿Vale? Que es lo que nos interesa El Login Bonus ya lo hemos mirado El banner del... El banner legendario ya lo hemos mirado LR Ok, perfecto Nuevo Stream Z Awakened Perfecto Tenemos las misiones Que las misiones Eh... Las tenemos por aquí Supongo que serán misiones Bastante, bastante fáciles 29 piedras Que no está nada, nada mal Y la parte número 1 De las misiones Que solamente va a durar Hasta el día 25 Eh... 25 Eh... Bueno, no sé Parte número 1 Sin más Eh... Ok, ok, ok Vale, es consumir estamina Sin más, ¿vale? Va a ser lo más difícil El tema de consumir estamina Pero bueno 29 piedras Que no están Para nada, para nada mal ¿Vale? Eh... Eh... Vamos a continuar Tenemos rebajitas de las piedras ¿Vale? Unas rebajas pues mediocres Así que... No, no, no gasten dinero Chavales El Summon De Legendary Nappa Ok, así que perfecto Eh... Banner del Lerkais No tiréis aquí Nunca, jamás de los jamases Vuelven estos eventos de historia Así que quien no los tenga completos Pues son bastante, bastante piedras Eh... Aquí os vais a poder farmear Un Piccolo Que tiene un Extreme Codawaken Y aquí os vais a poder farmear También a un Freezer Segunda Forma Que es muy Pero que muy bueno ¿Vale? Aquí os vais a poder farmear Un Nappa SR Que bueno, un poquillo chustilla Eh... Vuelve este evento de aquí Ah, vale Porque necesitamos las medallas Para el Nappa LR Eh... Exploding Rage Ok, vuelve Eh... Vuelve Tendremos El Eza Del Papu Trunks ¿Vale? Y ojito ¡Ojo! Bien Bien, 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 bien Tenemos confirmado ya aquí Al volver ¿Vale? Eh... Dos personajes Que se pueden tener Que pueden tener El Extreme Z Away Que no sé Ya te lo ponen directamente Aquí Eh... Este simplemente vuelve ¿Vale? Sin más Pero aquí Nos dicen Del Eza De Omega O sea, de Omega Joder, ¿qué estoy pensando yo ahora? De Golden Freezer AGL Y de Golden Freezer El... Int ¿Ok? Que son personajes que a día de hoy Pues son bastante, bastante inútiles ¿Vale? En plan Son personajes que no podemos utilizar Y no sirven para absolutamente nada Así que Ahora mismo los personajes Se quedan bastante, bastante majos Eh... Vuelven todos estos eventos Así que perfecto Torneo Torneo, torneo, torneo No, torneo No, torneo No, torneo Chavales Que raro el tema de los torneos Muy, 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 muy raro El tema de los torneos Tenemos por aquí al Raditz Que normalmente no lo suelen poner Para los torneos y demás Pero... Pero... Poquita cosa más ¿Vale? O sea, realmente es una celebración De full relleno Con una motivación De menos 100 ¿Vale? De menos 100 puntos Eh... Y vamos a ver si nos dan alguna pista Para el aniversario Porque... Estos eventos Exacto Estos eventos Eh... El 7 y el 8 Vale No, no Estos eventos se cierran El día 8 Ok No entiendo mucho Bueno Quizás Eh... La han liado un poquito En algún aspecto Vale No Estos eventos Estos eventos Como veis chavales Aquí tenemos ya la fecha Eh... Como veis Que nos la dan con pista ¿Vale? Estamos en el día 25 Eh... Bueno Esto empezará el día 25 De el 6 ¿Vale? El día 25 De... Bueno Realmente es el 26 De... De junio Y se cerrarán los eventos Para el día 11 De agosto ¿Vale? Eso quiere decir Que el aniversario Va a estar durando Va a estar de... Va a ser súper súper tocho Y va a durar Hasta el día 8 de agosto Van a ser un total de... Eh... Una semana Dos semanas Tres semanas Cuatro semanas Cinco semanas De aniversario ¿Vale? Esto es lo que tenemos por aquí Esto es la pistita Que nos dan Vamos a chequear Los Extreme Z Awakened ¿Vale? Que quizás es lo... Lo más curioso De esta celebración Pero menos mal Tío Menos mal Que ya se ha acabado Este mantenimiento Porque es que es Una auténtica locura Ahora chequearé Todo el tema de... De... De esto ¿Vale? Ahora chequearé Un poquitín Todo el tema de... Ahora no me va a salir el nombre Pero bueno Eh... De las misiones diarias Que no me he fijado mucho Pero bueno Tenemos por aquí Que este con el Extreme Z Awakened Su líder skill Nos da absolutamente igual Pero Races Defensa hasta el infinito Y más allá ¿Vale? Ataque y defensa más 90% Y a la categoría de target Goku Y a la categoría de target Goku Ki más 2 Ataque y defensa más 30% Alto chance de tirar un crítico Cuando hay un enemigo Que incluye el nombre Goku Por lo tanto Este personaje Está bastante bastante flama Está muy enfocado A que le pongamos Full adicional Así que aprovechadlo Porque va a ser un personaje Bastante... Bastante tocho Y lo tenemos por aquí El Golden Freezer Que Races ataque hasta el infinito Pero el personaje es Ki más 2 Y ataque más 90% Y con 4 esferas o más Reduce el damage recibido Con 4 esferas o más Vale, vale Ki más 2 Y ataque más 90% Si pillamos 4 esferas de Ki ¿Vale? Cualquiera Da igual el color Así que bastante bastante bien Y reduce el damage recibido Un 90% Cuando la vida es 40% o más ¿Vale? Así que va a seguir siendo tanque Simplemente que va a empezar a tener Un ataque Bastante bastante chetado Vamos a estar Todo el rato Stackeando 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 Y stackeando El ataque Hasta que El personaje No pueda más ¿Vale? Y el tema del tanqueo Pues creo que lo han dejado Exactamente igual ¿Vale? Simplemente pues mira En vez de 50% o más Ahora es 40% o más Que realmente Está muy 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 bien Y esta Golden Freezer Antes era una basura ¿Vale? Y ahora está muy Pero que muy bien Sobre todo para la categoría Esta de Target Goku Que realmente no tenemos Muchos personajes que Bueno No tenemos mucha variedad ¿Vale? No tenemos mucha variedad Que digas Hostia si estos personajes Están súper bien Pues que sean support Al funcionar Con tanta diferencia ¿Vale? Con tanto diferencia De links y demás Pues va a funcionar Bastante, bastante Flama esta categoría La verdad Me voy a fijar rápidamente En las misiones diarias ¿Vale? Para saber más o menos Que podemos pillar Misiones, misiones, misiones Misiones, misiones, misiones Aquí las tenemos ¿Vale? Ok, ok Pasarnos una Stage Un total de 3 veces ¿Vale? Eso vamos Lo va a hacer todo el mundo Una piedra diaria Luego tenemos por aquí Pasarnos cualquier Stage Un total de 30 veces O sea, realmente Que quieren que juguemos A muerte Entonces Esta parte número 1 Y la parte número 2 ¿Vale? O sea, como veis Esta celebración es muy, muy, muy Pequeñita Empieza El día 21 Y los hezas Empiezan el día 25 Eh... Exacto Y los hezas Empiezan el día 25 ¿Vale? Que será este Este mismo jueves Así que la semana que viene Vamos a tener la campaña ¿Vale? Eh... La celebración dura La semana que viene Vamos a empezar con la campaña De la cuenta atrás ¿Vale? A partir del lunes Que viene Así que Estamos ready Para conseguir Un montonazo De piedra ¿Vale? Eh... Estaremos en directo En un ratito Chavales Así que si queréis Pasar por aquí Por Twitch Ya sabéis Vamos a estar ahí Dándole full de mango Vamos a quitarnos Todas estas alertitas Yo personalmente Me gusta quitarme Todas estas alertitas Eh... No sé si son... Si nos habrán desbloqueado Eh... Lo de los equipamientos Como veis No nos dicen nada Pero simplemente Los introducen Dentro del juego ¿Vale? A ver si nos lo ponen aquí Eh... Diría de que no Diría de que no Nos lo van a introducir Porque esto ya obviamente Va a ser material Para el aniversario Pero como veis Al juego Los tiempos de carga Están siendo bastante Bastante epicardos ¿Vale? Eh... Exactamente Vamos a poner a este Como veis No nos dejan poner Los equipamientos Todavía no nos dicen Absolutamente nada De los equipamientos ¿Vale? Por aquí supongo que Esto es el reward Esto no es nada A ver si hay algún anuncio De la versión Exacto No hay ningún anuncio En plan de nueva versión Nuevas cositas Etcétera 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 Porque se están esperando A eso ¿No? A que tengamos todos los eventos Y todo ese rollo Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo de like To flama ¿Vale? Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai! ¡Suscríbete!